Muy buenas chavales, hoy os traigo un capítulo de H1Z1 King of the Kill. En este caso va a ser una partida de Battle Royale mostrando el nuevo juego, la nueva actualización con muchísimos cambios, ya lo veréis durante el gameplay. Y bueno, echaremos una partidita en pareja junto con Russo y Alesuni ahí de fondo como siempre, que no puede faltar el puto Alesuni. Y nada, intentaremos hacerlo con la victoria, así que os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Tenemos coche y todo, loco. LOL. No tenemos armas, pero coche tenemos. ¿Cómo que no tenemos armas? No tenemos ni arco. No hay nada, no hay nada. Un arco. Venga, sube, que yo conduzco. Sube. O, espérate que hay un mediquita aquí dentro. ¡Eh, mira! ¡Es un revólver! Un revólver por The Will. Ya sabes, con esto mato a 7. Pero 6 balas mato a 7, ¿os acuerdan? Vale. Ahí arriba había una cabaña. El tío. ¡Ah! 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 Vamos a pasar de esta cabaña, porque está el pavo ahí dentro. Vamos a buscar por aquí. Mira, sí había gente ahí. A ver, madre mía, si es que es eso. Por eso, o caes en la ciudad o están muertos. Mira, ahí, a la izquierda, las caravanitas esas. Hombre, yo creo que ha ido a la gente, pero bueno. No, están las puertas. Sí, 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 sí. Sí, huye, huye. Espérate, no tiene nada, no tiene nada. No, pero no tenemos nada. Pero es que lo mato, tú. No, no, vete, vete, ya sí tiene. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. A la 20 me ha hecho caso en nota. Porque le había quitado ya la llave para bajarme, ¿sabes? ¿La llave? Claro. Como si le tuvieras que poner la llave para moverte, ¿sabes? Pues sí. ¿Qué dices? La llave con que la tengas en el inventario. ¿En serio? Me la pongo en el inventario. Me la pongo en el inventario. Buah, aquí hoy sí que vamos a estar fukes, eh. Pero entramos aquí, ¿no? Jip. A correr. Buah, aquí no hay nada, eh. Madre mía, no haciende nada. ¿Dónde hemos entrado, Rico? Aquí hay pipa. Cógetela. Mira una escopeta. Un casco, un casco. Aquí hay otro casco. Unas palitas de revolver. Aquí tiene pipa, es ruso. Voy. Ahí. Uy, el jeep. Ah, vale. What? Ahí, ahí. Hostia, qué susto, tú. Digo, ¿dónde está, carajo? Vale, aquí no ha caído nadie, creo, eh. El jeep tiene todas las piezas. Estará, hombre. A ver, alguien habrá caído, ¿sabes? A ver, lo he tirado, eh. Apunta tú, que vas con... Con la V pulsa, ¿sabes? He pillado R, eh. Vale, vale. Puta maiteng. Aquí hay un montón de chitopetas. Ahora iré yo por una. Una R. Tiene... Vale, vale. Te voy a decir. Ahí la Virgen. ¿Qué pasa? Nada, nada. Que me hayas mandado ahí a tomar por culo. Me parece raro que no haya caído nadie aquí, eh. ¿Qué? Esto me huele a trampa. Me imagino. Guapo esto. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo espacio o qué? ¿Tienes mochila así, no? Sí, 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 claro. Militar. Y yo esto, sin querer. La mierda. Tengo acá. Más malandas, eh, creo. Ah, no. ¿Cómo me han timado? Tú has cogido aquí y has soltado una pipa aquí, ¿no? Sí. Sí. La manza no asegura y todo, eh. Vale. Tenemos una buena posición. Dos coches. Mochila militar. Vamos. Solo me falta un duck face para hacerme un chalequillo de tieso. Bueno, de tieso, ¿sabes? Que no veas como aguanta. Bueno, aguanta un tiro y ya. Pero otro no es que aguante mucho, madre. No. Uy, todo forjado ya. ¿Necesitas converse? No. No. He pillado a otra militar. ¿Tienes duck face? Yo tengo. Ok. Vale. ¿Puedes tropearme de usted? ¿Qué? ¿Puedes tropearme de usted? No, no, tengo. Ah Y aquí si era yo, te ve Si vas con la peste, tío, cuando apuntas casi te tapa el punto de mirar Me he mirado bien por aquí, sabes Se loco por la vida Desde que ya no aguanta más Debe de mi corazón Ero tu libertad No, era libertad Quisiera yo saber Que lo atabas de tu... Ahora quedas bien ¡Ea! Recose el verdad de tus ojos No fuerte que yo ya no sé Y por azar o por suerte Soy el novio de la muerte Que se esconde en tu sonrisa Tengo prisa ya por verte Por tenerte entre tus labios Entre mis labios Entre mis labios Porque cuando tú estás leo No me late el corazón Madre mía y Melendi de lo guapo ese Casi, casi lo he conseguido Los dos a la vez Nos hemos dado con un canto en los dientes Con todo el muraco ahí en la frente Vale, vámonos Johnny Vamos a ver, por aquí no tiene que haber nada seguro Pues la esperanza es lo último que se pierda Vale, nos vamos con el chipus, ¿no? No me late el corazón Pítale la gasofalina El corchete ahí abajo es nuestro Madre mía que le ha dejado La chofa dentro, ¿sabes? Claro, claro Yo soy generoso Un hombre benevolente Vámonos Hombre benevolente De las nubes Te voy a petar el coche Te voy a petar el coche Coche si no es pa' mi no es pa' nadie Me muere el rico ahí Te mata la fusión Te ha matado por ciento a doscientos kilómetros Te ha matado por ciento a doscientos kilómetros ¿Tú ves doscientos? ¡Jonas! No te metas pa' lo mundo Que tú no sabes nadar Vete con ella Yo metí con la mamma ¿Aquí que habrá? Vaya campamento, ¿no? Bueno y bueno rico ahí Madre mía, aquí vivía un yonki Uno Uno Y tres también Ojo que aquí puede ser la de la ducktap El ducktapo Ducktapo vamos a encontrar aquí A ver Astus, ahora lo que no van a ver en este mapa van a ser ducktapes Una granada de gas, ya está Tengo una... Stungranin aquí ¿Tú ves tú? Un gran inocente Como no, yo ni riñoneras ¿Dónde quieres ir? Con el escurridito Vale, estamos aquí ¿Dónde está la airdrop, tío? Vamos a perder la airdrop ¿Dónde está la airdrop? Rico, ¿y dónde está la airdrop? Vamos a buscar gente, tío Contuación Tu acción 11800 puntos ONCEMIL ECHOCIENTOS sesenta y cinco Cierto Solo por hacer nada ¿sabes? Bueno bueno ¡12000 tú! ¡12300! Bueno bueno y bueno Ya está, el pezo está bien Yo he recibido... Oh, One Running Clay, madre mía, me voy y me regalan las casas. Llamando a dos. Mira, mira esto, mira esto, eh. Pregado. WTF. Pobre tienda de campaña. ¿Cómo has hecho eso, tío? Pasándola por encima. No sabía que se podían aplastar. Yo sí. Te la llevo. Tiro para la izquierda. Lo sé, lo sé. Al sur-sur-oeste. Ahí, ahí, justo ahí, ruso. Vale, vale. Escucha la bomba, ahora sí que revienta, eh. Eh, tíos, tíos. ¿Dónde es que los mato? Bajando la colina. Lo matamos. Sí, sí, claro. Vete. Con el coche, tú, que nos lo quieren romper. Increíble, chaval. Son los hombres más maleducados jamás visto. Increíble, chaval. Ahí, tú no has hecho nada, chaval. Ahí, tú no has hecho nada, chaval. Es el de la piedra, eh. Me tapa toda la cara. Lleva tres tiros el del árbol, eh. Y el de abajo también está. Y el de abajo también está. Está en torrentado. Ruz, ruz. Uf, cara, que me han dado, eh. Ola, ola. El del árbol le he dado tres tiros, loco. Sí, sí, yo lo he quitado. No llevan casco. Uno de los dos no lleva casco, eh. Creo que es el de arriba. Espérate, me voy a cambiar al calabacín, ¿vale? Es que te lo he dicho, ese hermano, o sea, ese casco no me para. Vale, el del árbol, eh. No, 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 cuidado, cuidado. Me ha dado, me ha quitado el casco, eh. Le he dado casco, eh. Lleva casco el de abajo. Claro, le dan casco, vale. Entonces me acabé. No, que ya no lo lleva. Cúrete, cúrete, cúrete. Cúrete, que estoy con cura. Mira, el de abajo ya no asoma porque no lleva casquete. ¡Ja! ¿Quieres que pille el costo y le rodee un poco? Es un más rompo. Joder, rompo, ¿cuántas gestiones de arriba, tú? Dos hits, el de la piedra, otros dos hits. Me curo, eh, que me ha dado una. Normal que tengo bastantes, bendita. Sí. Uf. Me curo, me ha roto, me ha roto el muchacho. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Otros tres hits, el del árbol. Tío, de los dos hits, tres hits más el de la piedra, tú. ¿Pero qué pasa? Se van a, se van a morir. Espérate, me ha procedido a la derecha, ¿vale? Les pillo a Anglo. El del árbol está ahí un poco salido. Vale, le voy a pillar algo. Me voy a abrir, Nikoi. Aguanta. Ve tu derecha, yo voy izquierda. Vale. Vale, el de la piedra ha asomado, eh. El del árbol muerto, eh. Muerto, le quita el casco. Los dos muertos. No se puede hablar aquí, ¿o qué? A ver si hemos gastado de balas y mierda, tú. Ya ves, eh. Ahora, escúchame. Estos sí que tienen balas. Sí, ¿no? Bueno. A mí me quedan, eh. De acá me quedan unas cuantas. 30, 30. Y de la otra, 30, 160. Madre mía, tú. Pero ¿cuántas veces les he mortado? Lo estábamos poniendo al turrón. Yo le he dado, le he dado tres quita a cada uno por lo menos dos veces, ¿sabes? Y todavía le quedaban cascos, tú. Buah, yo voy a pillarle el casco. ¿Tienen algún duct tape? Eh, no. Vale, ya estoy ready. No está mal. De puta madre. Llevo un montón de balas, eh. Sí, yo también. Sobre todo de AK llevo 250. Sí, yo igual. Llevo 30, 129 de AK y de AR, pues. Alfa guapo el salsillo ahí con los notas. Sí, sí. Al final los he pillado tú a los dos que estaban de lado, ¿sabes? Claro, claro. Los que estaban purés de mí me han visto rusales por la derecha, ¿sabes? Le he dado dobles hechos a cada uno. Pero ¿cuántos cascos tenías? Yo he quitado tres cascos, eh. O sea... Yo he quitado dos por lo menos, ¿sabes? Espérate, espérate. Me estoy haciendo venda. Tú pilotas, eh. Vale, vale. Espérate. Me quiero hacer vendas que... Venga. No sé. Cuidado que es Mario. No, no, no. No, no, no. Claro. Me gusta que se puede caer en helicóptero. Que se puede pillar tú. Un poco derecha, derecha. Incluso ahí para adelante. Un poquito más izquierda. Lo que quiero hacer es cogerle las lomas. Mira, mira. Ahí los tenemos. Avísame y disparamos. Vale. Una, dos y tres. Vale, tienen ellos buena posi, eh. Sí, nosotros también, ¿sabes? Pero en el arco. Tú, escúchame. Pétale, ¿sabes? Ay, no puedo si se lleva el coche. No puedo, no puedo. Naredo. Para, para, para. Pétale. Cómo, no puedo. Claro, que llevan el nip de. ¿Y qué? Que llevan el nip de, tronco. Me han quedado quieto. Me han reventado. Ah, ¿te han dado? Sí, sí, sí. Claro, claro. Cúrate, cúrate. Sí, sí. En ahí yo, estoy en ahí. Estoy... Cuíate, eh. No me has matado de milagrrito. Cuidao, cuidao, no, 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 no vale la pena Como tuvieras una mocha random, tú la ligamos Pues nada, vamos a coger coche y nos tiramos Voy a empezar a disparar con el AK porque me quedan solo 100 de la S Ahora cuando por ahí, ahora que lo podáis, cogeis un coche, ¿vale? Y para eso es por encima de una tienda de campaña Sí, ya, ya lo acabo de enseñar Eh, izquierda, los dos, derecha Sí, 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 lo sé, lo sé Uye, uye, uye Posición malísima Aquí en las caravanas sí es una buena posición, ¿eh? Pero ya van en el mismo, no sé yo si será bueno hacerle su trade ¿Demos trade? Es rico, ¿eh? Oye, lo que yo ya no sé quién está Cuidado, cuidado ¿Están disparando a nosotros? Sí, es detrás de la piedra, ¿eh? Sí, 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 lo sé Estáis disparando con el sniper Sí, 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 lo sé Ten cuidado, ten cuidado No, no lo veo yo esto, ¿eh? O sea, si venga a estar con el sniper, deberíamos moverlo ¿Le podremos tirar una granada ahí? Están demasiado lejos Está entunte, tú Escucha, yo lo voy a intentar, yo no sé, tú A ver, sube Esos pavos que es para bajarse con escopeta ahí para bajar, lo que pasa es que se trae 50-50 en el árbol de la derecha. Cuidado con los del sniper, no te quedes muy quieto. Detrás del árbol. Sigue detrás del árbol. Ya te digo, cuidado. Le he dado un casco y dos hits. Estaban cruceando ya, ¿no? Vale, cóndete, cóndete. Vienen del sniper, eh. Lo han matado. Mira, Rikoi 88%, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. En la kill ponía que yo le había quitado el 88% de la vida. Si se paran a lootear, van a los. Mira, lo ves, vienen los dos ahí. No les veo, tío, de aquí allá. En el árbol, en los árboles. Uno para arriba y otro para abajo. Vale, vale. Vale, veo uno. Ahí lo ves, eh. Va para lootearle, eh. Está looteando. Pero cuidado, que el de arriba apunta ahí. Mala, mala sniper, eh. Todo es mi pazo, todo es mi pazo. Sí, sí, cuírate. Voy a ponerte el coche delante. No, 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 si estoy bien. Bueno, eso de bien. Deberíamos pirarnos, que no es lo mismo. Sí, sí, nos vamos ahí. Vámonos. ¿Voy? Dale, dale, dale. Me habías dejado pillar ahí contra el árbol, loote. Ahora sí que le follamos. Estoy bajo de vida, eh. Ten cuidado, no te acerques tanto. Bájate aquí, va, eh. Es que me estás poniendo mi ventanilla para ellos, ¿sabes? Quiero pillar el facturo, mira. Me dan dos tiros de la eje ahí y me matan. Aquí. Coño, que nos ha caído dentro para la derecha, tú. Detrás del árbol, eh. Ahí enfrente, ¿os ves? Acaso, muerto. Buena. Y creo que era el del sniper, eh. Y el otro, el otro, el otro, el otro. ¿Hacemos russo o no? Ruseamos, ruseamos. Tú por la izquierda, yo por la derecha. Vale, vale. Cuidado, cuidado. Te veo, eh. Cuidado, cuidado. Va para tu lado, eh. T-S, te asoma. No, me dispara el snip, eh. No, no, vale. Ayúdame, ayudame. Es tuyo el ruso Buenisima Vale, este tenia el sniper Vale, pues pillalo Coche Ruso, que no me sale Coche, ruso Esteban Uy, casi le doy Vámonos Espera, espera Vámonos las bombas, tú Tengo chaleco y todo Yo no tengo nada Detrás, 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 ricoy Detrás Corre, corre, ruso, corre Y ese airdrome no lo hemos cogido ni nada Se ha parado, se ha parado, se ha parado No Me corre Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Se ha parado aquí Se ha parado, se ha parado Ponme, ponme el coche delante Voy, voy, voy Nada, mierda Necesito echarme unas vendas, eh Si, yo también Parca donde sea Si, yo también Que tengamos prisiones Hay la Q, bendita Q, wey Bendita Q Tengo, tienes pagas Listo, yo tengo un procoagulante De hecho ¿Tienes tu tupper? Si, uno, toma Dos Ahí tienes Pues yo tengo un chaleco de los buenos Mira, me he tirado un vendaje Que igual Vale, perfecto Let's go Así que, let's go Vamos a dar vueltas Es muy grande ¿Qué? ¿Qué? Ponle gasolina A ver Le veo, le veo ¿Dónde? En la colina Encima de la colina Entremeditados los árboles Uno o dos A ver si lo veo Lo veo A ver si lo veo Se ha escondido No, lo veo Eh, me están desde el lado Puso Puso, desde el lado con el revuelver Quieren petar el coche Tienen nip per ellos, ¿no? Hay otro Hay otro Hay otro Ahora, me quiere pegar Ahora, estoy muerto Oh, Dios Tío, qué puta rabia Oh, qué rabia El puto sniper, eh Nos ha jodido Porque si no Nos lo matíamos Ya ves Y es que teníamos Aparte de estos dos Mira, el sniper es gilipollas Tronco, no es nada Teníamos que haber ido A por el del sniper Que estaba solo Yo creo Porque había Estaba disparando una Había dos En esta piedra Y en la de abajo Había otro, tío Claro, claro El de abajo Por culpa El de abajo No podía jugar No mueres, no mueres Van a el sniper Y no quedaba solo el sniper, eh Tenía otro Ahí arriba Eran dos 43.000 puntos Quedan dos, eh A ver quién es Quedan dos, eh Quedan dos, eh